Hoy podemos venir a decir a Ciudad Juárez con argumentos, con elementos, con hechos consumados que le entregamos este edificio, que no es para la comodidad solamente de la burocracia, sino es un reconocimiento a Juárez de un edificio hecho y derecho para el servicio de los ciudadanos. Aquí se expedirán las cartas de no antecedentes penales, que es la oficina que mayor gestión demanda de la sociedad. También la Junta Municipal de Aguas estará aquí, con una corresponsabilidad que recibirá pagos, atenderá dudas y causará todas las quejas a la Junta Municipal. Y también la Secretaría de Desarrollo Social, que se mantendrá en los espacios por todos los requerimientos a los grupos sociales que se atienden en el Parque Central, aquí tendrá una dependencia que atenderá y orientará a las gestiones de la población. He dado instrucciones a todas las áreas del gobierno que concluimos hace unos minutos una reunión para que a más tardar el día 15 de diciembre estén aquí todas las dependencias funcionando. El 2015 se concretará para Juárez el Centro de Convenciones, el Hospital de Especialidades, el Hospital de Cancerología, la recuperación del Centro Histórico, que a partir de traernos la recaudación de ventas en registro público y las oficinas que aún estaban desde que se nos entregó el chamizal y que era la migración de los Estados Unidos, serán demolidas para incorporarse a los terrenos del Centro Histórico que inician sus obras y construcción en el mes de enero del 2015.